¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sáltate las clases! ¡Reprueba las materias! ¡O mejor no estudies! ¡Verás que muy pronto ganarás más dinero que un Godínez! ¡Suscríbete al canal! 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 Y en otras noticias El famoso youtuber SoyAn También conocido como Toñito Royce Desapareció No se sabe exactamente por qué ni el paradero de él Ya hay investigadores intentando buscarlo por todo el país Lo único que sabemos es que antes de desaparecer subió un video en el cual se quejaba de nuestro bonito partido y nuestro gobierno aquí y eso es todo ¡Hasta aquí mi reporte, Joaquín! Decía la Bruselas Anoche le di a conocer que Petróleos Mexicanos había anunciado lo que hace años no anunciaba ni de lo que hablaba El descubrimiento de nuevo Duérmete muy tarde ¿O temprano? A las 3 de la madrugada ya es temprano, ¿no? Bueno No duermas Lo importante es dormir tus 12 horas diarias No, se supone que son 8 horas Cállate mi amor Cámbiale el nombre a tu novia Si te ama lo aceptarán Sí, nada más déjale digo a mi novia, ¿no? McCormick Ay, ay no Perdón, perdón Hellmans Hellmans, Hellmans, Hellmans No te preocupes Es más, déjale digo a mi mamá ¡Mamá! Ahora me llamo McCormick Hay que hacer y ayuda en la casa Verás que nadie te lo va a agradecer Eso es para ustedes papás No soy adoptado Pero eso no tiene nada que ver Cállate mi amor Otro tip para fracasar Es no compartir este video Déjalo así Así déjalo, déjalo No te suscribas O mejor Desuscríbete del canal ¿Qué? 50 millones ¿Qué? ¿Esos qué? Esos cualquiera se los gana, ¿no? No le des like Y sobre todo Trollea Trollea a los demás Como este canal Este cajón Este cajón Este cajón Este cajón Pero sobre todo Fracasarás en la vida Si le entiendes a las canciones de los reguetoneros Yo no sé, pero yo no le entendí nada Pero gracias a los millones que han dejado Nuestras vistas y nuestras suscripciones Ya que soy Muy guapo Logré mandar A ponerle una traducción a esta canción Veámosla Y que toda la gente brinca de emoción Y se mueve muy rico con esta canción Y lo nuevo del ritmo de este corazón Y la caponeta y el rosa morada Tomán y Santiago hay gente invitada Todo ya se mueve con mucha emoción No les gusta el paso el pasito perro Y vamos a bailar Algo que esta perro Y que toda la gente brinca de emoción Y se mueve muy rico con esta canción Y lo nuevo del ritmo de este corazón Y la caponeta y el rosa morada Tomán y Santiago hay gente invitada Todo ya se mueve con mucha emoción Un les gusta el paso el pasito perro Esto es el pasito perro Y queremos ver a toda la raza bailando Si sigues todos estos tips Serás todo un fracasado Felicidades Pero hasta aquí este video hermoso Gracias a ustedes Por hacer estos videos posibles Y este viaje gracias a los suscriptores Ya casi somos 100 Ya estamos por ahí por la mitad 50, 51 Y esperemos subir más Comparte estos videos Si quieres un nuevo set Otro isla Otro lugar En el que se puedan hacer los videos Ya sabes Normalmente dale like Suscríbete aquí abajito Dale a la campanita Para ver todos los videos Compártelos Y comenta Estamos grabando gameplays De diferentes videojuegos Pronto estaremos Haciendo historias Sobre videojuegos Y hay que darle Pues No se Esa variedad Al canal No se sorprendan Si pronto ven un tutorial Un gameplay de minecraft De media hora O solamente Si ven cualquier cosa Un video rato Que grabe por ahí De fútbol Ay no se Con un amigo que se llama Alexis Y otro que se llama el caballo Y uno que se llama Edwin Y uno que se llama Y así era No importa Gracias Gracias Nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós